Esta es la guía para entender el esquema multifondos de ahorro para su pensión. Los afiliados al régimen de ahorro individual con seguridad pueden escoger entre cuatro administradoras privadas para el ahorro de su pensión. Además, pueden escoger un fondo que se ajuste más a su perfil de riesgo para tener mayor rentabilidad de ese ahorro. Ese es en esencia el esquema de multifondos creado mediante el decreto 2555 del 2010, el cual procura una mejor gestión de los recursos de las personas que acumulan su pensión en los fondos de pensiones privadas. Así se crearon tres fondos. Conservador. Su prioridad es la preservación del dinero acumulado por el afiliado más allá de obtener grandes rentabilidades. Moderado. Está dirigido a personas que toleran caídas discretas en el capital, pero da una mayor rentabilidad a largo plazo. Mayor riesgo. Este es para personas jóvenes con alta tolerancia al riesgo que están lejos de la edad de pensión. Bajo este esquema, el ahorro de los más jóvenes y con más tolerancia al riesgo se invierte en activos que produzcan más rendimiento a más largo plazo. Con los recursos de personas más cercanas a la edad de pensión y con menor propensión al riesgo se hacen inversiones menos volátiles, que por ende generan rentabilidades menos altas. Antes de escoger en qué fondo quiere estar, es aconsejable diligenciar la encuesta que tienen las AFP en su página web para conocer su perfil de riesgo y de esta forma la administradora brindarle una mejor asesoría acerca de dónde tener su ahorro pensional. Desde marzo del año pasado, quienes no le indicaron a su AFP en qué fondo querían tener su ahorro pensional, la administradora debía trasladarlo por defecto al de mayor riesgo, tal como lo indica el Decreto 959 de 2018. No obstante, esta decisión se puede reversar, pues el afiliado es libre de escoger en qué fondo quiere estar, solo debe comunicarlo a su AFP. Después de su elección del portafolio, tiene que esperar seis meses para poderse cambiar.